Conmigo aprendí que existan nuevas y mejores y no suden. Conmigo aprendí que puedo conocer a uno menos y no suden. Conmigo aprendí que esta semana tiene más de siete días. A ser mayor es mi falta de alegría. A ser dichoso, yo contigo aprendí. Conmigo aprendí de la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Y aprendí que no me so, ser más dulce y al más profundo. Puedo oírme, bailar el aviso de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Viví, 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 y contigo aprendí. Yo nací, día que te conocí. La Iglesia de Sanegro Música Y aprendí Y me lo besó De más dulce y más profundo No puedo ir de mañana mismo en este mundo Las cosas buenas Ya consigo las vivir Y consigo aprendí Y me cansé El día que Te conocí Gracias